Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que sume una serie de números que yo vaya metiendo por teclado, ¿vale? Lo mismo se va a llamar suma N números. Hemos dicho que yo no me olvide que lo primero que hace es escribir, dime cuántos números vas a meter. Leer, a eso lo mismo se llama N, ¿no? ¿Sí o no? Hemos puesto ahí en la pizarra N. Ahora, antes de nada, tengo que decir que suma vale cero. Hay una variable que en principio, como no he metido todavía ningún número, tiene que valer cero. Y ahora voy a hacer un bucle para, porque es más fácil. Para I, valor inicial, 1 hasta 5, con paso 1, hacer, me tiene que pedir un número, que le íbamos a llamar a X, ¿no? Me habéis dicho, X igual a, no, le voy a decir, dime un número, leer X. Y ahora lo que voy a hacer, a la suma, le sumo el número que metí. ¿Ya está? No, no, ¿qué me falta? Venga, ¿qué me falta ahí? Esto funciona, pero no sé si funciona. Venga, yo metí 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué me falta? Vale. Una cosa, que la gente se está equivocando. Cuando escribáis esto, no podéis escribir a continuación. Tenéis que dejar un espacio, la suma es, ya ponéis suma. ¿Cuánto vale suma? La suma es como la X en matemática. Una variable es una letra, una palabra, que tiene un valor que yo no sé. En este caso es que se va calculando. En la X hacéis una ecuación y no sabéis lo que vale. Al final sí sabéis lo que vale. Pero al principio no. Eso se llama abstraer. Y eso es una condición humana. Los animales han hecho investigaciones y abstraen un poco, pero muy poco. Reconocen algún símbolo, algún animal. Pero este mecanismo de abstracción lo tenemos los humanos nada más. ¿Vale? Y lo de pensar que esto es, es decir, imaginar esto es esto, aunque no sepa lo que vale, es muy importante, para desarrollar la inteligencia, abstraer información. No la sé, pero bueno, ya la sabré. Ahora, ya lo he hecho antes. ¿Ustedes qué erais? ¿Los Avengers o los X-Men? Muy bien, Avengers, bien pronunciado. Lo voy a ejecutar a ver. Venga. Yo primero pruebo con números que yo pueda controlar. Por ejemplo, si meto el 1, 2, 3, 4, 5, la suma es de 15, ¿no? ¿Alguien ha hecho la suma de 1, 2, 3, 4 y 5? Probad. Porque lo he dicho yo. Venga, voy a meter 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5. 15, bien. Y ahora ya voy a probar con números más grandes. 5 números. Podemos poner a parte de la clase, a hacer esta cuenta a mano y a otros con el ordenador. Y comparar cuánto tarda uno y cuánto tarda otro. Podemos, pero no lo vamos a hacer porque sería una pérdida de tiempo. ¿Cuánto creéis que vaya a tardar en suma 5 números de dosis? ¿Un minuto? ¿Un minuto qué te ahorra? Si lo hace el ordenador, ¿vale? Entonces la cosa de usar el ordenador es ahorrar tiempo para hacer otras cosas más interesantes. Y hace cosas que tú no puedes hacer manualmente. Es decir, el ser humano puede sumar, puede multiplicar, pero comparar con el ordenador es lento. ¿Vale? Entonces esto ahorra muchísimo tiempo. Y este es el objetivo, ahorrar tiempo. Venga, paro. Ve todo el mundo.